Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien, os doy la bienvenida un día más a mi canal. Adelante. Mariamin. ¡Cal, estoy en directo! Hoy os vengo a contar un poco mi mañana. Ha sido una mañana un poquito de estas que dices, ¿qué hago yo hoy con mi día? Ayer diluviendo todo el día. Hoy parece que empezaba a chispear y he dicho, no, me voy a la luna, pero me voy. Han empezado a tocar del Mitzan, el medio año de los monos y cristianos, y justo debajo de mi casa, pum, pum, ponio con la cabeza así. Y he dicho, ¿qué puedo hacer con mi vida? Irme a Alicante, y a Alicante que me he ido. ¿Y qué he hecho en Alicante? ¿Veis esa bolsa de ahí? Esa, esa, esa. ¿La queréis ver más cerca? Pues a por ella que me voy. ¡Hola, Cal! ¿Qué tal? Hola, Cal, voy a por la bolsa. Aquí está, la bolsa misteriosa. ¡Ay, la bolsa misteriosa de Joe Malone! Aquí está, aquí está. Joe Malone, London. En la 150 Sloan Streets, London. JoeMalone.com Vamos a ver qué hay dentro de esta bolsa. Ya tenía ganas yo de comprar cositas de Joe Malone, porque con Joe Malone he tenido un antes y un después, y ahora he tenido un después de después. Al principio me gustaba muchísimo, luego empecé a sentir que hacía fragancias que eran así, pasajeras, y con el precio que tienen, pues realmente pasajeras, pasajeras. Lo me hacía mucha gracia. Hola, Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡Oh, ah, grande bolsa! Sí, es una bolsa grande, sí. Bueno, tampoco es tan grande, ¿eh? La de Julia, que está ahí, es como dos veces esta bolsa. Pero bueno, vamos a enseñar un poquito, en un haul rápido, lo que he comprado hoy en el corte inglés de Alicante, ya que Joe Malone en el corte inglés de Elche no hay. A ver, se puede comprar, porque dices, quiero esta, quiero la otra, pero hoy me apetecía cambiar de aires, cambiar la cabeza, demasiadas noticias negativas, continuas, y he dicho basta, necesito, necesito cambiar. Y además los tambores, torontontón, torontontón. ¡Hola, qué tal, Cecilia! Un beso. Vamos a lo que vamos. Un beso para Córdoba, Veracruz. Total, ¿qué? ¡Ay, qué bien huele, Dios! Por compras en Joe Malone, hoy en el corte inglés, hacían un pequeño detalle, una tarjetita de Lamea, porque estaban, bueno, pues haciendo una pequeña oferta de Lamea, entonces después de comprar en Joe Malone, la señorita de Joe Malone del corte inglés de Alicante, que es encantadora, así encantadora, que cuando es borde como la de la sección de esto, de perfumes de autor tipo Amuas, que no sé qué, que pasó de mí, ya os lo conté en un directo, pues lo digo igual, pero esta es encantadora y lo tengo que decir. Muy profesional, me ha explicado todos y cada uno de los productos de Joe Malone, realmente una persona de estas que dices tiene un puesto de trabajo y se lo merece, ¿sabéis? Que se ha trabajado al cliente. La otra vez, el otro día, le comenté mis problemas con Joe Malone, el tema de alergias, y me dijo, tienes que volver a retomar, tienes que volver a probarlos, porque hay personas a las que el higo les daba alergia, el higo de Joe Malone, y hoy en día ya no les da. Hay que mejorar y Joe Malone lo consigue y lo mejora. Os lo voy a enseñar y vais a alucinar. Bueno, de la magia, los regalitos, os quedan, me voy a poner las gafas. Carl, ¿sabes dónde están mis gafas de ver? Las tengo puestas, déjalo, las tengo puestas, pues es como si no las tuviera. La mer, el concentrado para los ojos, a ver si se puede ver. Oye, ¿qué pasa? Porque no se enfoca. Ahí está el concentrado de los ojos. De la mer ya os enseñé un par de cositas hace tiempo. Me han regalado esta muestrita. Realmente la oferta eran unas muestritas, estas dos realmente. Madre mía, por Dios. Aquí necesito tres pares de gafas, no dos. Hola Lilia, ¿qué tal? Buenas tardes. De Moisturing Soft Cream. Vale, una crema regeneradora intensa. Madre mía, qué chiquitina. Aquí... Ahí está, la mía. Pues como digo, siempre las probaré. La oferta eran estas dos muestritas, una bolsa, la verdad, muy mona de seda, y un maquillaje, un tratamiento, porque va a venir un estésicien la próxima semana, al corte inglés, y bueno, pues quedaban cinco plazas, y bueno, pues la oferta era esa. Y yo le he dicho que muchas gracias, que yo la semana pasada precisamente tengo que ir al dermatólogo, y yo maquillaje, pues la verdad es que no gasto mucho. Me dice, bueno, pues íbate a estas dos muestritas, pues vale, las probaré, y ya os contaré la experiencia. Me ha perfumado todos los papelitos, como suelen hacer en Joe Malone, huele fantástico. Y vamos allá con las compritas. Bueno, esta es una caja por un lado, esto es otro regalito, que os lo voy a enseñar ahora, que era por compras superiores a no sé qué, en un producto determinado, que no he comprado yo, pero me ha dicho, bueno, pues se lo regalo también, he dicho, qué bien. Y luego, esta otra cajita, vamos allá. Ahí, dejamos la bolsa, y esta otra cajita, que os voy a enseñar ahora el contenido. Vamos a empezar con el regalito misterioso, que sé que le ha metido cositas, pero no sé exactamente qué. Así que vamos a descubrirlo juntos. Vamos a ver. Aquí veo varias cosas, veo varias cosas, y son, vamos a ver, por un lado, aquí, una muestrita de, parece que pone, Mirra y Tonka, Colonia Intensa. Bueno, ya sabéis que yo malo, lo pone todo en inglés. Mirra y Tonka, Colonia Intensa. Esta la he olido ahí, ahí no se enfoca, qué raya, bueno, es que está tan chiquitín. Bueno, es Mirra y Tonka, o sea, voy a intentar que se enfoque como sea, a ver, con un papelito detrás, a ver. Pues no. Ah, sí, Mirra y Tonka, ahí la tenemos. La Colonia Intensa, que la he probado, en el corte inglés, en piel. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí, que no se me caiga, lo he olido en piel, me ha encantado, y de verdad, yo os dije, no compro Joe Malone, porque me da alergia, y resulta que, me dijo una amiga, que es muy fan de Joe Malone, y me dice, Mariami, pruébalas, esta chica me lo dijo, respecto al higo, ¿es usted alérgica al higo? Sí, los nuevos de Joe Malone, me están dando alergia. Y he ido, y así es. Y yo, cuando no me da alergia, pues sí compro, claro, cuando me da alergia, no. Esta es, ay Dios, ya empiezan otra vez, los del Mitch, ah, otra de Mirra y Tonka, dos, para probar. A ver, ahí está la segunda, de Mirra y Tonka, que es muy agradable, tiene una intensidad, ah, enfócate, una intensidad muy bonita, me gusta, me gusta mucho esta fragancia, así que he agradecido las vuestritas. Lo que quedan, lo que quedamos el otro día, cuando queráis, nos vamos de paseo, todas a Chanel, en paseo de gracia, no me tientes más veces, por favor, sí, algún día tenemos que ir, sí, a ver, de verdad, pero qué letra más minúscula, yo necesito siete lupas, ah, Woodshades and Seasol, estas que le he dicho, que me gustaba mucho, es suavecita, esta no es tan intensa, como la de Mirra, y, que os acabo de enseñar, aquí está, la Woodshades and Seasol, yo no sé cómo voy a enseñar esto, de verdad, así, a ver, a ver, ahí, en blanco, Woodshades and Seasol, ya os digo, esta, en mi piel, la verdad, mucho, no dura, es muy agradable, muy bonita fragancia, pero, pero yo necesito, necesito cosas más intensas, y ahí está, es la misma, exactamente la misma, es decir, que me ha dado dos de cara, hola Macarena, ¿qué tal? Aquí tenemos, Woodshades and Seasol, Colonia, y, además, de estas cuatro muestrecitas, ay, que no se me caigan, bueno, las voy a poner en su bolsita, ya, para que no se me golpeen, y no se me caigan, y luego me ha dado una miniatura, de, creo que es la de English Bear, que le he dicho, ¿cuál te gusta? La verdad es que me dejaba elegir, las muestras y las miniaturas, y todo, y he dicho, pues hombre, la de English Bear me encanta, y me dice, pues a la te doy una de estas, y efectivamente, English Bear, Fresia, tiene que ser, English Bear y Fresia, aquí la tenemos, la Colonia, que huele encantadora, bueno, la verdad es que todas las que me ha dado, me parecen fantásticas, hola María, ¿qué tal? Ahora mejor por la mañana, a la mañana, he tenido un poquito de bajoncete, tanta noticia negativa, ya empieza a agobiar un poco, y realmente es que solo podemos rezar, por la situación actual, con lo cual, pues llega un momento que ha sido, pues un poco como al principio de la pandemia, que fue mala noticia, y mala, y mala, y al final era como, no puedo más, necesito un Kit Kat, necesito una pausa, pues hoy me ha pasado eso, me he ido al corte inglés, y me he acordado de que la señorita, Joe Maldon, se portó conmigo encantadoramente simpática, la anterior vez, y he dicho, pues para allá que me voy, y allá que me he ido, bueno, y vamos a ver, esta caja misteriosa, me encantan las tintas de Groggren, o sea, ya os lo he dicho muchas veces, estas tintas de Groggren, que yo las uso, a ver si se enfoca, ¿veis? con estas rayitas, porque os lo expliqué ya, enfócate, enfócate, ¡ay! que no se enfoca, calma, no se enfoca, ¡Dios mío! no se enfoca, ¡uh! enfócate, calsocorro, ¡ah! ya está, ya se ha enfocado, ¡ay por Dios! es verdad, hola María a mí, ¡jajaja! muy bien, ¿qué has hecho? bueno, total que me he ido, y estas tintas de Groggren, a lo que os iba a contar ahora, yo las uso, ya os lo comenté en algún, creo que en los vídeos estos que hice sobre layering, yo soy muy fanática de los layering, pues estas tintas, que las venden, bueno, las venden y las regalan en muchísimas marcas de perfumes, lo hacen a posta, hola Mónica, un saludo a Uruguay, lo hacen porque aceptan, absorben, absorben los aromas muchísimo, entonces yo corto un trocito, la perfumo, ese trocito, lo perfumo con el perfume que me apetece llevar, lo meto en el bolso, y al abrir el bolso, ¡ay! que delicia, y a veces, ese trocito, perfumado de Groggren, lo pongo en un bolsillo, de la chaqueta, por ejemplo, y ya tengo mi layering particular, sin tener que darme en la piel, 25 perfumes, para hacer layering, es una manera fácil, rápida, y bastante económica, de hacer layering, y además layering duradero, porque el Groggren, ya os digo, que absorbe los aromas, como pocas cosas, como el algodón, de flor, el algodón de la planta, eso también absorbe fenomenal, los aromas, y bueno, pues así lo hacía mi madre, y lo del Groggren, así lo hago, aquí he comprado, bueno, he comprado varios perfumes, como os enseñaré ahora, y he comprado los cuatro jabones, que tenían hoy, no sé si son todos los que tienen, que lo dudo, pero bueno, vamos a ver, he comprado, bueno, este que me lo he comprado en perfume, os lo enseñaré también, Mónica Krause, qué buena idea, yo lo hago, lo de la cinta de Groggren, vamos, ya os conté en varios vídeos, de estos que hice, sobre layering tal, que estos, vamos, funcionan como, vamos, como pocas cosas, Lime Basil, and Mandarin, el jaboncito, ya os he dicho yo muchas veces, oye, bueno, no lo voy a enfocar mucho, porque si enfoco mucho el jabón, luego me desenfoco yo un tiempo larguísimo, así que no, qué rabia, entro en el Mercadona, y no tengo cobertura, me voy en contra de mi voluntad, bueno, pues, que lo pases bien en el Mercadona, que veo que está todo el mundo comprando, productos de primera necesidad, porque dicen que están subiendo mucho, con el tema de la guerra, en fin, yo espero que, que la OTAN no se meta, porque como se meta la OTAN, la guerra mundial está servida, a mí me da, bueno, no quiero ni pensarlo, pero bueno, y como, y como esté servida esta guerra, pues la despensa, como no la tengas a 300 metros bajo, bajo la tierra, te va a servir de poco, pero bueno, en fin, Joe Malone, la envase, la mandarín, el jabón, que huele, que esto es una maravilla, me encantan, porque son muy cremositos, muy agradables para la piel, perfuman bastante, y luego dejan en el baño, un aroma precioso, otro que me he comprado, el English Beer, estos son porque me apasionan, porque creo que son los buques insignia, de los aromas de Joe Malone, hola, Made 20, hello, por aquí escuchando atentamente, tus grandes historias, vamos, no sé si son muy grandes hoy, hoy he tenido un día un poco, hola, MC, MT, muchas gracias por verme, Palm Grenade, otra que huele intensa, preciosa, esto huele maravilloso, a Granada, y a mí me huele mucho, a Elche, porque en Elche, es la ciudad de las palmeras, y de la Granada Moyar, de la que también os hice vídeo, de la Granada Moyar, quiero decir, y por último, a Red Roses, cómo no, el jabón de Red Roses, me parece, me encanta, me gusta casi más, que el perfume, bueno, pues estos cuatro jabones, que me he comprado de Joe Malone, ay, qué bien, me ha, me ha perfumado el papelito, con Red Roses, no, con Red Roses no, esto está perfumado, con el de Oak, con el que es intenso, sabéis, que salió, en 2022, que ya están agotadas, las tres o cuatro fragancias de rosas, de Joe Malone, con una versión, una edición limitada, en unos botecitos especiales, bueno, con sus letritas y tal, están ya agotadas, pero bueno, han traído más novedades de 2022, para la primavera, y qué ha hecho Mariani, pues eso, os podéis imaginar, vamos a seguir entonces, con la caja número dos, esta caja, María García me dice, qué ricos jabones, y qué cremositos, y qué agradables, y qué aroma dan, me encanta, mira, te duchas, después, te lavas las manos con esto, y entre el vapor, que aumenta el calorcito, y la humedad, aumentan el aroma, te lavas las manos, qué delicia, esto es un, vamos, es un lujazo, un auténtico lujazo, bueno, más cinta de Groggren, a ver, sí, esta es también Groggren, este Groggren, es más finito que el otro, el que me gusta, es el gordito, cuando os ponga el lacito, pedid el lacito, clarito, porque el lacito clarito, es mucho más gordo, el lacito clarito, es mucho más gordo, más grueso, más espeso, y este recoge el aroma, de qué manera, este es más finito, este no es tan bueno como el otro, pero bueno, vamos a guardar esta cinta también, y vamos a por qué perfumes, me he comprado de Joe Malone, me encanta el perfume de Red Roses, a mí el que me apasiona Red Roses, también me gusta, pero a mí el que me apasiona, es el que tiene ese fondo de Oak, que no me recuerdo ahora cómo se llama, lo miro en Fragántica, para ver si me acuerdo del nombre, que es de 2022, que es de 2022, 2022 no es de antes, pero quiero decir, es como el Silk Blossom, que sale nuevo en 2022, pero realmente en 2017, ya había otra, otra edición, realmente no es nuevo, nuevos son los que he comprado, nuevos, nuevos, nuevos a estirar, oye, no voy a encontrar el que yo te digo, de Red Roses, de Rosas, vaya, no, ay, qué rabia esto me da, aquí, aquí, sí, el Velvet Rose and Oud Cologne Intense, ese me apasiona, que hoy no lo tenían, y no lo he podido comprar, que lleva al final, además del Oud, además de la madera de Oud, un nougat, el turrón francés, que me parece delcioso, clavos de olor en la salida, la rosa damastena, impresionante en el corazón, y luego, potencia mucho, con esa madera de Oud, y con el nougat, con el turróncito, eso es, a mí me vuelve loca esa fragancia, Rosasud, dulce, cálido, especiado y floral, nos dice, fragántica, bueno, vamos a seguir, me he comprado, como no podía ser de otra forma, porque me diréis, pues esto no es novedad, y las otras un poco más novedosas, pero bueno, vamos por partes, en esta la he comprado, porque primero la quiero tener ya, en tamaño pequeño, en la colección, para mí, yo os diría, que es la fragancia, de Joe Malone, que más me gusta, o sea, porque soy un poquito rara, sí, a la gente le gustan los oqueros, a mí me parece esto, un buque insignia de la marca, me parece maravillosa, slime, basil, mandolin, vamos a ver, los acordes principales, cítrico, aromático, fresco, especiado, verde, amaderado, hierbal, pero es un verde, esto es que es, es que esto es delicia, fragántica nos dice, pues para hacer un poco de resumen, ¿no? Lima, o limón verde, mandarina, bergamota, albahaca, tomillo, lila, que lila tiene esto, que iris también, es como un, como un cítrico, atalcado, es que yo no sé cómo describirlo, es que a mí me chica esta fragancia, y pachulí y vetivero en el fondo, me parece ultra bella, que vale, que quizás sea una longevidad moderada, bien, pero lo que dura, a mí me parece de verdad el buque insignia de Joe Malone, evidentemente me diréis, para gustos, los colores, sí, para gustos, los colores, me están llamando, me parece, o te están llamando a ti, vaya, a ver si va a ser mi suegro, es que bueno, como tenemos a la suegra ingresada, estamos un poco como, el teléfono, el teléfono, a ver si me dice algo mi marido, por otro lado, he comprado una, Scarlet Poppy, la colonia intensa, que diréis, pues tampoco es muy moderna, bueno, vale, del 2020, estás un poquito más moderna, queda la invasión, la invasión lleva, lleva años, te voy a decir, ¿qué te parece? Joe Malone, Scarlet Poppy, colonia intensa, a mí está, dentro de que sea dulce, pertenecería, digamos, por concentración, por categoría, pertenecería a la colección de negras, de Joe Malone, ya sabéis lo que os digo, esta es roja, porque Joe Malone decidió, que iba a empezar a introducir colorcitos, en sus aromas, a mí esta fragancia, me parece preciosa, avainillada, atalcada, es muy bonita, muy bonita, floral, dulce también es, y no te lo voy a negar, iris, almizclado, ámbar, aromático, afrutado y almendrada, y aquí viene, la gran sorpresa, para mí, porque la he probado, en piel, no, aquí la he probado, en piel, no me ha dado ningún tipo, de reacción alérgica, y es que me lo ha dicho ella, me dice, tienes que probarlo otra vez, si te dio alergia a aquella, tienes que probarlo otra vez, digo, es que soy tan alérgica, le digo, mira, la probamos un poquito, nada, un siés no es, me ha puesto, no me ha picado nada, me he dado más, he estado un rato esperando, he estado dando vueltas, viendo, a Erín, desde la ODER, he estado buscando, la Honey Sackle, y Mimosa, o sea, no la Honey Sackle normal, porque esa lleva tiempo, la Honey Sackle Mimosa, que es la del 2022, tenía solo muestritas, y he dicho, sí, sí, ya lo sé, ya la he olido, porque la olí en el corte inglés de Elche, también en una muestra, pero yo quiero comprarla, porque es que me parece una delicia, me parece encantadora la de Erín, Honey Sackle, y Mimosa, no Honey Sackle solito, ni la otra Honey Sackle, vaya, la de 2022, y me dice, me parece que viene, la semana que viene, he dicho, llámame cuando esté, e iré a por ella, vendré a por ella, Scarlet Poppy, ¿qué tiene? Tiene higo, y os he dicho muchas veces, yo soy súper alérgica al higo, súper alérgica, sin embargo, esta, no me da alergia, me lo dijo una amiga, me lo dijo la señorita, hoy la he probado, y efectivamente, no me he dado alergia, con lo cual, aquí está, la salida, es un almizcle vegetal, precioso, precioso, me parece una fragancia, encantadora, tiene el dulcecito justo, de un higo, ahí, una amapola, que como sabéis, la amapola en sí, no es que sea precisamente, muy aromática, pero yo no sé, si son semillas de amapola, yo no sé lo que es, me recuerda un poquito, a los pancitos, de semillas de amapola, Montblumebrot, que tomaba yo, para ensayunar, en Austria, que es ese aromita, ahí, delicioso, y es que lo tiene, lo tiene, pero hay una gotita, un si es, no es, pero encantador, es precioso, es una raíz de libio, que belleza, es un aroma, precioso, con la intensidad, que tiene que tener, en el fondo, sí, en el fondo, ya entramos en materia, con un abatonca, guau, firmada por Joe Malone, es impresionante, de Matilde, que no os estoy diciendo, los diseñadores, esto, esto tenía que ser de Matilde, no podía ser de otro, porque es magnífica, heliotropo, que le da frescura, al final, para que no seque demasiado, porque la cebada, la cebada, a veces seca un poquito, los perfumes, sobre todo, cuando está al final, sin embargo, en esta han tenido, la cabeza, la genialidad, de añadirle, ese heliotropo, para que le dé, jugosidad, y es perfecta, de longevidad, yo diría que es, si en mi piel, es moderada, duradera, yo creo que en una piel joven, sí que se puede calificar, de moderada, duradera, con conocimiento de causa, la estela, suavecita, ¿vale? moderada, suave, pero es que merece la pena, es que, es lo que os digo siempre, si tienes, un olfato, que la puedas detectar, que la puedas percibir, y que la puedas disfrutar, esta, bueno, esta, esta, yo con esta es que me derrito, o sea, me parece, y mirad que tiene tiempo, y bueno, quizá también por eso, igual tiene tiempo precisamente, porque es muy buena, y finalmente, ahí viene la novedad, voy a tomar un poco de agua, aquí viene la novedad, de 2022, que me parece, una belleza, impresionante, y se trata, de una fragancia, inspirada, en Córcega, inspirada, mirad que color, el blanquito, este, como de las casitas, ahí no sé si, no se aprecia mucho, representa como si fuera, marmolito, así, sin pulir, con un tacto, muy agradable, fragancias, que se hacen, digamos, con, una flor, que crece, en el sur de Francia, y que crece, también, en Córcega, me encanta, esta fragancia, porque me recuerda, mucho a mi madre, y eso, os digo, que no es que me recuerde, en sí la fragancia, porque es nueva, pero los Daffodil, los Daffodil, son una maravilla, sí, Daffodil, os comento, un poquito, lo que dice, fragántica, amaderado, cítrico, dulce, esa amaderada, pero amaderada, bella, bellísima, floral amarillo, atalcado, avainillado, especiado, suave, aromático, terroso, cálido, especial, es una fragancia, que yo la usaría, primavera, verano, de hecho, bueno, hoy es que tengo mucho calor, y, aquí ya llevo perfume, es fresquita, es agradable, es, 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 que me encanta, es, que me ha encantado, mirad, he probado las, las tres que me han enseñado, novedades, bueno, novedades, que la de Silk Blossom, de novedad, no tiene nada, las dos, novedades reales, las de Vita Mandarin, pues, hombre, es que a mí me gusta mucho la banderina, muy dulce, entonces, la Vita Mandarin, me ha resultado un poquito, apagadita, no me ha resultado tan aromática, como esta, y me ha, me ha frenado un poquito, y he dicho, esta sí, la Sea Daffodil, me la compro, pero vamos, segurísimo, Alexis Dadier, la firma, otro maestro perfumista, como esta ya llevaba mandarina, una mandarina un poquito diferente, quizá algo verde, pero yo la he sentido dulce, la he sentido, a ver, después de oler la otra, esta yo la he sentido bastante más dulce, no sé cómo explicar, es decir, que la otra, la he sentido casi, casi bergamota, ¿vale? Y esta la he sentido mucho más mandarinita agradable, entonces, como que me ha, ya sabéis que lo que tenga salida de mandarina, es raro, rarísimo, que no me guste, encima, además, especiada, suave, bonita, elegante, chispeante, con una alegría inusitada, las salidas preciosas, hay flores que os he dicho muchas veces que me apasionan en perfumería, pues las rosas de Gras, las rosas de Damasco, las rosas de Taíz, rosas hay muchas que me apasionan, me apasiona también el jazmín, hoy tengo una tos, perdón, el jazmín Sambac, la lluvia de orquídeas, también me apasiona, y hay una planta, hay una flor, que es más exótica, de islas, yo me la imagino, en islas paradisíacas, que es el Ilán Ilán. El Ilán Ilán que lleva esta fragancia es de una categoría, es extraordinario, pero extraordinario, ¿cómo os lo digo yo? Magnífico. Normalmente yo en mi colección, tengo los Ilán Ilán, mezcladitos con rosa, con jazmín, a veces con peonía, pero con Sida Zodil, no, con Sida Zodil, no tenía todavía, después de 50 años, y la he oído, que he dicho, que maravilla de aroma, elegantísima, esta fragancia es que está hecha para mí, de verdad, está hecha para mí, gracias Joe Malone, en el fondo, ¿qué madera tiene esto? os dejo que lo penséis, para que me apasione, o sea, ¿qué va a ser? MCMT, me gustan tus recomendaciones, pero es que te gusta todo, hombre, lo que compro yo, sí, lo que compro yo, sí, los dulces, os he dicho millones de veces, que no, hoy he vuelto a oler otra vez, la de Nomad, Naturel, en la tienda se ha quedado, he vuelto a oler otra vez, la WI, de la Viedel, en la perfumería se ha quedado, así que MCMT, a mí no me gusta todo, soy muy selectiva, cuando veas todos mis vídeos, que he subido como unos 2600 y pico vídeos, de los cuales de perfumes, pues son mil y pico también, verás que soy selectiva, que me gusta todo de Chanel, de Chanel no hago excepción, porque todo me va perfecto, porque tiene una longevidad magnífica en mi piel, porque tiene una estela maravillosa, porque jamás en 50 años me ha dado alergia, y ahí sí que te puedo decir, que con Chanel soy bastante parcial, ahora, que me gusta todo en perfumería, no, obvio, a mí no me regalan nada, yo lo pago de mi bolsillo, y cuando voy a comprar perfumes, este sí, este no, y el que sí, lo traigo aquí, y claro, me gusta, nos ha fastidiado, no voy a pagar 100 euros por una fragancia, para que no me guste, digo yo, ¿no? Creo que tú también lo harás, ¿verdad? Pues eso, las que compras y usas, y las repites y las repones, y las novedades que te gustan, y pagas, tacatá, obvio que te gustan, si a mí me regalaran perfumes, de diferentes marcas, os diría, pues mira, esto no me hace gracia, pero si las pago de mi bolsillo, es porque me gustan, si no, no las compro, de las actuales de 2022, pues he comprado dos, y os dije el otro día, las he usado una vez, o ninguna vez, Cacharel, había un Delisius, para hacer la reseña, punto, no la he vuelto a usar, todo, no me gusta, es agradable, huele mal, a ver, mal no huele, ahora, en mi piel, no me va, la compro, porque soy coleccionista, ahora, pues, ¿qué quieres que te diga? Bloom, o de toalete, la Gucci Bloom, me apasiona, la compraré, sí, al precio de hoy, no, voy a esperar un tiempo, ¿por qué? ¿por qué no me la regalan? porque la tengo que pagar, y pasa mi visa, y mi visa lloriquea, y dice, esta sí, esta no, esta me la como yo, ¿esta me gusta? Sí, me apasiona, por eso la he comprado, ¿la de, la otra, la de Vita Mandarín, la he comprado? Ya ves que no, con lo cual, todo, no, yo soy muy, pero que muy selectiva con los perfumes, ahora, eso sí, tengo una colección de seis mil y pico perfumes, ya os lo dije, os dije el otro día, la cifra exacta, porque acababa de hacer todo el Excel, había completado toda la página de Excel, y os dije, tengo seis mil, no sé cuántos perfumes, me gustan todos igual, pues no, unos más, otros menos, María García Sándalo, efectivamente, ya veo que me sigues, efectivamente, las botellas son muy bonitas, las botellas son bonitas, y el aroma de esta, a mí me tiene enamorada, enamorada, que no os he dicho, bueno, tenía el sidafodin, tenía la ilan, el ilan y elan es, el ilan y elan es una maravilla, y no todos los ilan y elan son maravillosos, y también lo he dicho muchas veces, en el canal, también os he dicho, muchas veces, me han dado esta muestra, esto es una tomadura de pelo, a la persona que me ha dicho, que me gusta, mira la reseña de Miss Dior 2021, ni que sea de Dior, ni que sea de Chanel, ni que sea de Amouage, de Amouage, de Amouage, os dije, de las actuales, ni una, no la pienso contrario, me ha dado, gastar 330 euros, se pueden encontrar en 270, sí, no me voy a gastar ni 100 euros, en un perfume dulzón, inaguantable, ¿cuál me gusta de Amouage? Gold, ¿cuál repongo de Amouage? Gold, obvio, sándalo, más cosas, vainilla, ya os he dicho, que es bastante vainillada, ahí están otra vez, los del Mitzan, así todo el día, todo el santo día, y un ahumadito de vetiver, espectacular, tiene más cosas, si ya hago reseña, porque esto es solo un haul, os hablaré con detalle, y demás, seguimos, Elma Prieto, hola, ¿qué tal? qué bien que nos hables, de algunas de las novedades, de esta firma, precisamente esta última, la Sida, tiene muy buena pinta, que si tiene buena pinta, ahí la tengo, es preciosa, es muy bonita, después de oler, las otras, el perfume de cabello, va a ser que no, la de Silk, tampoco, porque de novedad tiene nada, pues el envase y así, pero no es novedosa, ya estaba, las que dicen novedad, de Rose, Red Roses, y la de Wood, y tal, todo eso de novedad, no es nada, es edición limitada, en el corte inglés, ya se han terminado, y de estas, la de Vita Mandarin, allí se ha quedado, me ha parecido muy, y ya, y estas que me ha parecido, de estas que te gusta paladear, que te gusta buscarles matices, ¿sabes? es una fragancia, ultra deliciosa, muy bonita, MC, MT, era broma, ¿eh? ¿era broma? Es que me lo han dicho muchas veces, te gusta todo, no valen tus reseñas para nada, porque te gusta todo, ostras, es que a mi canal, ¿qué voy a traer? ¿lo que no me gusta? Claro, a ver, me explico, hombre, en canales enormes, en los que regalen perfumes, pues, podrán decir, mira, esto me lo han regalado, y va a la basura directo, para claro, en mi canal vais a encontrar cosas que me gustan a mí, y lo que no me gusta a mí, jamás voy a decir, esto es malo, salvo que me parezca una soberana tomadura de pelo, ser solitar lo ha de padre, vamos, ¿en serio? Y hay gente que le encanta, oye, pues disfrutarlo, a mí, no. ¿La voy a probar? Sí, 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 pruébala, pruébala, porque realmente, de las dos reales novedades que han sacado, la otra es un poquito, ¿cómo te diría yo? Es buena, pero yo la he sentido muy, y ya está, ¿sabes? Muy poquita longevidad, en mi piel ha sido un, en el papel, quizá dura un poquito más, pero en mi piel es que me la he comido, y esta es una preciosidad, esta es que huele magnético, pues esto ha sido todo, es que me gusta mucho, es que aunque bien huele, es que me encanta, es una maravilla, una pirámide olfativa, muy bien construida, muy bonita, y sobre todo, la gran noticia del día, que las actuales de Joe Malone, me vuelven a no dar alergia, incluso esta, la han tenido que reformular, sí o sí, de aroma, igual, pero de fórmula para la piel, a mí me parece que es mucho más delicada, mucho, mucho mejor hecha, apunto, mucho, mucho mejor hecha, ayer me compré besos robados de Cajtier, por tu reseña, y, ¿qué tal? a mí, mira, pues mira, de Cajtier, por ejemplo, es otra firma, que unas me gustan más que otras, Bessé Bollé, y Bessé, y Bessé Fou, son totalmente distintas, una totalmente, a ciena absoluta, y la otra, la locura de aroma, mucho más insuadona, mucho más intensa, y me gustan, las, las rivieras de Cajtier, magníficas, las tres, ¿cuál me gusta más a mí? Anxious Eans, ¿por qué? porque me gusta, cuando el atalcado, está muy bien hecho, y en esa, está muy bien hecho, y no todos los atalcados, están muy bien hechos, de hecho, hoy he probado algunas, esta de Lila Paz, que a todo el mundo le gusta, la de Lila Paz, de Ayrin, pues eso, no me molesta, se me temete, pero sí que es cierto, que mucha gente, basándose, en que lo que traigo al canal, me gusta, claro, me gusta porque lo compro, claro, si no, no lo compraría, obvio, añaden después, bueno, tu canal no sirve para nada, porque te gusta todo, todo es bonito, todo es tal, y ya cuando me dicen, es que te lo regalan, y por eso dices que es bueno, es como, que me lo regalan, estos papeles dicen, que no me lo regalan, ¿me entiendes? nos llega un momento, llevas un año y medio, con un éxito moderado, vamos a decirlo así, trayendo solo fragancias originales, digamos, medias, ni las ultra caras que te mueres, ni las de 3 euros y medio, porque me parece un gasto tonto, una pérdida de tiempo, y también una pérdida de dinero, y claro, que los comentarios sean, en plan, oh, te gusta todo, no sé qué tal, y dices, ostras, en fin, mensajes del tipo, ay, eres muy injusta, o el otro día, mala cristiana, pero tú, ¿qué conoces de mi vida, para llamarme mala cristiana? Que igual si lo soy, entiéndeme, pero hombre, no juzguéis, y no seréis juzgados, o aquello de, mira la viga, ¿cómo es esto? Mira la viga en tu ojo, y no la paja en el ojo ajeno, uno no sabe ahora mismo, cómo es la frase, bueno, pues eso, que llega un momento, que dices una crítica, otra, otra, y dices, sabes, o sea, ¿cuál de los jardines de Hermes, me recomiendas? Depende de lo que te guste, yo no recomiendo perfumes, yo, te puedo enseñar los que tengo yo, pero, ¿cuál te recomiendo a ti? Pues hombre, depende de, de qué notas te gusten, porque si yo te recomiendo, el que me apasiona a mí, igual tú lo hueles, y dices, ¿en serio? O sea, esto a mí, esto le gusta, recomendar aromas, me parece imposible, mira, te voy a enseñar los que tengo, y la siguiente, pues a mí me encantan, tus reseñas y perfumes, que nos traes, gracias, V Varadero, muchas gracias, voy a por las, me has dicho los jardines, ¿verdad Hermes? Vamos a ver, jardines de Hermes, los que tengo, aquí, vamos a ver, vamos a ver, ahora llego, ahora voy, ¿cuál te recomiendo? voy a ser ultra sincera, te voy a decir, mis gustos, que no tienen por qué coincidir con los tuyos, te podría poner en orden, las que me gustan más, hacia menos, la que menos me gusta, porque me da alergia a su ego, es, Anjardin, Anjardin, Mediterrané, bueno, a ver, por mi conocimiento en el tema, todas las del mes son fantásticas, calidad extraordinaria, baratas, baratas tampoco son, eso hay que decirlo, pero Anjardin, los jardines, quiero decir, pues, la calidad es excepcional, ahora este a mí me da alergia, ¿por qué lo tengo? me preguntaréis, porque soy coleccionista, pero lo tengo, si os dais cuenta, es tamaño pequeño, ¿veis la mano? es tamaño pequeño, este me da alergia, huele mal, pues, para gustos, siguiente, que me gusta, aquí tengo dudas, entre los dos que vienen, Anjardin, Aghela, Boussaint, este es un perfumazo, yo tengo una prima, que le gustan mucho los perfumes, y me dice que a ella, este es el que más le gusta, hola Cal, ¿qué tal? sonrisa, llega la hora de merendar, ¿o qué? seguimos, este me apasiona, le llamaron, el perfume de la resiliencia, Anjardin, Sucla Lagun, este me ha encantado, este vamos increscendo, hacia lo que más me gusta, ¿de acuerdo? este me parece magnífico, insisto, a mí, Anjardin, Sucla Tua, verde, que te quiero verde, este me recuerda muchísimo, a las fiestas vienesas, pero muchísimo, me recuerda un montón, todo bien, me alegro cariño, que te vaya todo bien, y ahora, redoble de tambores, el que más me gusta, es un aroma ultra especial, es un aroma magnífico, es un aroma impresionante, muchas gracias, Rosana, ¿qué tal? me parece, bueno, os hice reseña de él, además la reseña que, hombre, dentro del éxito que tiene mi canal, que es moderado, que es moderado, realmente fue, fue, vamos, tuvo bastante éxito, probablemente, porque cuando me gusta algo, se me nota, este, este es el perfume, la fragancia, perfume no es, es eau de toilette, como todas estas, eau de toilette, eau de toilette, sí, como todas, este, me vuelve, archi loca, efectivamente, María, me parece, como os dije en la reseña, a ver, en una sola palabra, perfecto, ahora, igual tú lo compras, lo hueles, y dices, ¿qué dice esta loca? ¿que esto es el perfecto? No, a mí no me gusta, entonces, por eso yo nunca, jamás, recomiendo, nunca, nunca, te podré decir, esto me gusta, esto me gusta mucho, esto no me gusta nada, te podré hablar de calidad, te podré decir, que en mi canal, nunca vas a encontrar, copias, aunque nunca se aprecien, este agua no beberé, pero vamos, ya, ya con todas estas canas, no, no creo que cambie, ya, además soy bastante trazuda, no creo que vayas a encontrar, nunca en mi canal, copias, imitaciones, falsificaciones, las mal llamadas, las equivalencias, no las vas a encontrar, ¿por qué? Porque es que a mí eso me parece tirar el dinero, me hablaron muchos, me habéis pedido muchas personas, por favor, copias, tal, imitaciones, los que tal, y ya, me fui a, te gusta a ti también, ¿verdad? A mí me parece el choclenil, me parece maravilloso, y fui, fui a la, a la perfumería, y le dije a, a la señorita, que es un encanto de persona, del Bruni, me dijo, no te van a gustar, le dije, mira, quiero, quiero leerlas, que sí, que sí, que quiero leerlas, mira que he trabajado en este tema, o sea, sé cómo se hacen, y me dice, no te van a gustar, digo, que me las enseñes, que me las enseñes, esta huele, imita a Coco Mademoiselle, ¿en serio? o sea, siguiente, esta, imita a la Carolina Herrera, la de Good Girl, ¿longevidad? ¿de minutos? ¿en serio? ¿pirámide olfativa? nula, inexistente, huele un poquito, quiere recordar alguna nota del corazón, la pirámide olfativa de Carolina Herrera, ese perfume, y no digo de Chanel, de Carolina Herrera, no lo tenía, ni en sus mejores sueños, precio, 10 euros, 12 euros, 15 euros, 18 euros, oye, te compras 10, de estas equivalencias, por 18, 180, yo prefiero, un exclusivo de Sony, cada uno lo que quiera, en mi canal, por tanto, copias, imitaciones, falsificaciones, equivalencias, equivalencias, que no, equivalencia, a mí es que me parece tan ridículo, llamarlas equivalencias, lo siento, no equivalen, una equivalencia equivale, es esto, igual es esto, y dices, uy, si es un jacto, si lo de mil, equivale, pero si esto es como, no equivale, pues entonces yo, aquí, lo dije, aquí he venido yo a YouTube, a mentir, no, no me hace falta, vengo a contar, lo que me gusta a mí, a compartir vida, para mí compartir vida, es hablar de todo, lo que tiene algo, que ver con mi vida, todo, todo, tampoco, casi todo, por tanto, lógicamente, hablo de perfumes, puedo hablar de perros, en cualquier momento, ¿habéis visto el trailer, de mi canal? Perfumes, libros, perros, X, T, X, por supuesto, de vez en cuando, Dios, ¿por qué? Porque para mí, el domingo, es el día del Señor, ahora, equivalencias, no, X, Renil, ahora, ya sé cuál será el próximo, probadlo, 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 por favor, probadlo, porque yo no aconsejo, os lo digo de corazón, yo no aconsejo, no sé si me ha escapado alguno, Mónica Krause, perfecto, Rosana, hola, X, Renil, ese lo tengo, y me encanta, Mónica Krause, el de, ¿cuál? el Suflenil, a mí también, me parece, ah, Suflenil, entonces, no sé cuál era el anterior, qué diría, era anterior, el Suflenil, bueno, es que todos son muy buenos, calidad extraordinaria, calidad es Hermes, Hermes puede hacer perfumes, raritos, pero como le cojas el truco, yo siempre lo digo, mira, el otro día hablando con una amiga por teléfono, me decía, hay Hermeses que no termino de entrar, no termino de entrar en Hermes, Hermes es de los de, dale otra oportunidad, vete entrando despacio, y cuando descubres la magia que tienen los perfumes de Hermes, no quieres salir de Hermes, es que te gustan todos, Kelly Kaleche, por favor, pero, en serio, ¿cómo puede ser un perfume tan bueno? Es que, es que todos son muy buenos, el elixir de Marbelle, el o de Marbelle, el hombre de Marbelle, magníficos, magníficos, de estos perfumes, no de ch, oler y ya está, no de ch, y buscar, y estudiar, y disfrutar, y paladear, y ir buscando, uy, este matiz, y este otro, para eso quiero que sirvan mis reseñas, no para decir, esto huele a sida fadil, a ilan y la aña, no es que, no, esto me transporta, me lleva a Córcega, me lleva al sur de Francia, también me lleva, me lleva a sitios donde crece exactamente este sida fadil, me transporta a islas paradisíacas, me hace viajar en espacio y en tiempo, me hace disfrutar, que en la salida tenga mandarina o bergamota, no va a cambiar, mi decisión de comprarlo, por tanto, yo llevo 50 años coleccionando perfumes, desde que era una mocosita que no levantaba un palmo del suelo, bueno, ahora levanto un poco más, no, tampoco mucho más, y realmente soy una fanática de los perfumes, entonces cuando llega la pandemia y veo una posibilidad de comunicarme con el exterior a través de un canal, lo abro, pero para hablar de verdad, porque cuando una persona tiene 53 años y no ha necesitado de YouTube nunca, pues con 53 sigue sin necesidad. ¿Me divierto grabando? Sí. ¿Me gustan vuestros comentarios? También. ¿Aprendo mucho con muchas personas con las que también, por ejemplo, whatsappé o ahora ya? Sí. Incluso os diría que me he hecho amigas de varios países distintos. pero realmente aquí no vengo a decir esto es maravilloso, cómpralo, me encanta, tal, porque a mí como, primero, ninguna marca me regala nada. Segundo, lo que paga YouTube, o sea, todo lo que me ha pagado YouTube me ha comprado esto, por ejemplo, ¿sabéis? O sea, no tiene sentido. O sea, hombre, la gente que tenga un millón de suscriptores, tropecientas mil visualizaciones diarias y tal y tal, se forrarán. Para con 3.000, ¿cuántos a hoy? Os voy a decir exactamente, 3.501. Con 3.501 suscriptores, compartiendo poquito, porque yo veo mis vídeos, veo vídeos de otras personas y míos, veo muy poquito, por eso os digo, compartid, compartid, si queréis que esto siga. Porque si sigue a paso de tortuga reumática, pues llegará un momento que diré, bueno, ¿qué me gusta de este perfume? Comprarlo, disfrutarlo y ser feliz con una perdiz, ¿no? Si no se me valora nada en YouTube, pues me terminaré yendo. No se ha sido claro. ¿Cuándo? No lo sé. Yo tengo vídeos subidos hasta finales de marzo de 2024, con lo cual hasta entonces, por lo menos seguirán subiendo vídeos. Que creo que me voy a empezar a dosificar, me lo dice también mucha gente, es que todos los días no te puedo seguir. Buenas tardes, lluviosas desde Bilbao. Hola, Estefanía. Aquí llovió ayer, ha chispeado hoy, ahora mismo no llueve. Pero hoy he vuelto a oler, al respecto a Bilbao, he vuelto a oler el perfume de Bilbao, de Comte de Parfum. Tiene un café, ay, Dios mío, qué roble tiene, qué maravilla. Hombre, la bergamota de la salida, y así, no es que los cítricos en Bilbao, yo no diría que son reflejo de Bilbao, pero el perfume, es muy bonito, muy bonito. Perfume Bilbao. La caja igual un poquito sosa, nos la han hecho un poquito sosa, pero bueno, perfume es bueno, que es lo que importa. Tengo, el Tien Blanche, es raro, pero me encanta. Yo de estos, bueno, de Germés creo que lo tengo todo, y creo que iré enseñándolo poquito a poco. Está, ¿cómo se llama? La azul, ¿cómo se llama? La bleu, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama. Magnífica, Orange, Rubach, Eccarlat, bueno, todos. No voy a empezar a decirte todos los de Hermes, porque es que todos los de Hermes me encantan, como todos los de Chanel, igual. Menos el de 24, ¿por qué? Porque su jacinto, no, no, le encanta a todo el mundo, menos a mí, que soy así de rara. Yo es que voy por libre en todo, también en YouTube. Me encanta escucharte, porque desde niña soy fanática de las fragancias. Mónica, qué bien, ya somos dos. Es una ruina, Mónica, yo también desde niña, y sé cuándo se conoce del tema rápidamente, te encontré hace muy poco, y fue un guau. Guau, 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 a mí, y esto de que te parezca un guau, me parece magnífica, porque soy ultra perruna. ¿Dónde están mis perritos? Perritos. Bill, Spau, oye, ¿dónde están mis perros? Bill, Spau, no sé yo. ¿Dónde está Bill, Spau? ¿Está aquí? ¿Pero Bill? Oye, que no es broma, que no... Bill, cariño, ¡qué susto! Se has comido en la cocina, y estaba con la luz a oscuras. Bill, cariño, qué susto me has dado. Amor, mira aquí, amor, ¿tenías un susto, hijo? Mírale, mírale aquí, mírale, levanta la cabeza. Ven aquí, ven aquí. Mirad, ves como... Cuéntame los guau, guau, pero tengo de bonito. Por eso lo de guau me hace mucha ilusión. Mis dos perfumes favoritos son Hermes, Tuili, Tuili, ¿cuál de ellos? ¿Cuál de los tres? A mí me ha pasado, bueno, a mí no sé por qué me voy a decir, me gustan los tres. Y veinticuatro, por favor, no, ese mi piel no funciona nada bien. Hola, Dardo, ¿qué tal? Feliz sábado. Aquí ruidosísimo, terrible. Elma Prieto, y eau de merveille bleu de Hermes, también, también, también es muy bueno. Kelly, Calèche y los Tuili. Es que, es que Hermes, ¿cómo trabaja Hermes? Es una maravilla. A mí me parece magnífico, o sea, me parece... guarda calidades como pocas firmas hacen. Cierto es que hay reformulaciones, pero es que guarda la calidad, guarda la esencia del perfume. O sea, es, no sé, a mí Hermes me parece, de hecho, creo recordar, creo recordar, Ay, pues no sé dónde está el otro. Pensaba que estaba aquí, lo habré guardado ya, igual. Lo habré guardado ya, espérate, sí. Este. Ay, sí. Pues no sé dónde está ahora, lo siento. Iba, iba a enseñaros los regalitos que me hicieron. ¿Veis? Son regalitos de, ¿veis? 0,0 euros. Un regalito es de, de perfumería Julia. Este es el de Hermes, Joug. Joug de Hermes. No sé si lo veis aquí debajito, ¿veis? Este es una preciosidad también. Me costó entrar, uff, lo que me costó entrar en este. Por eso os digo que Hermes hay que darles oportunidades, porque este perfume, me resultaba muy, muy, más que acuático, acuoso, una salida, uff, que yo es que encima como soy asmática, tanta agua, tanta agua, no, 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 no terminaba de entrar, hasta que entré, hasta que entré, le di otra oportunidad y otra, y al final dice, guau, que, que bueno es, que bien hecho está, que, que bien balanceado, que bien estudiado. Me costó entrar, eh, lo reconozco, me costó entrar. en mi caso, el tuili primero y el de Guava, bueno, los Jardin Mondier, desde luego, el, ya estamos otra vez con el Ratatac, cada media hora, esto es una locura, y este es otro regalo, también, otro regalito, de, el elixir, que también me apasiona, que color tiene, que belleza de aroma, es precioso. Y os quería enseñar un tercero, que me regalaron, pero, pues no sé si lo habré guardado, que fue, el de Jou, este, el otro, ah sí, el de Kelly Kallèche, el de Kelly Kallèche, que no sé si lo tenía en esa bolsa, todavía, el de Kelly Kallèche, ay, ¿dónde está el de Kelly Kallèche? Pues no sé si lo puedo tener, el de Kelly Kallèche, lo tengo que tener en esa bolsa, pero es que en esa bolsa, hay como 40 perfumes, en esa de ahí, y, ay, me da mucha rabia, porque lo tengo que tener, como me regalaron, magnífico, el de Candalito, ya sabéis, que de Kelly Kallèche, ay, de verdad, estos ya os los enseñé todos, creo yo, todos estos de, sí, de Ibsan Dogan, de Guttal, todos estos ya os los enseñé, y Seido, Guttal, otro de Guttal, este también es muy bueno, el de Sonro, el de Sonro de Guttal, de Guttal, ¡uy, Dios mío, qué joya! Aquí está, el que guarda, ya, le decía, yo digo, ¿dónde está? Que no lo encuentro, que no lo encuentro, este de aquí, bueno, este es, es otro de regalo, que me lo regalan, en los testers estos, pero tester con tapón, que yo ya les dije, sin tapón ni los sueños, el Kelly Kalex, ¿ves? Este me chiflo, en su momento, y les dije, ¿no tendréis Kelly Kalex, el que llevaba aquí el candadito? Y dice, te lo voy a mirar, si lo tengo, te lo traigo, el o de Pazón, me lo trajeron, me lo regalaron, y yo como, feliz como una niña pequeña, vamos, menuda regalación, así que siempre me suelen regalar Dermés, me han regalado, Dermés sobre todo, ahora que lo pienso, de Gouttel, creo que Gouttel, hay algunas marcas que no regalan, y ya Gouttel, pero Dior, o Chanel, o Chanel, es que no sé, una de estas marcas no regalan, pero de todas las demás, puedes elegir la que quieras, con lo cual, imagínate, Beatriz, hola Beatriz, ¿qué tal? Hoy he podido seguirte un rato, en directo, pero he de dejaros, subo al coche, me voy por Gerard, beso para ti, para Carl, un besito para Gerard, y para tu otro hijo también, otro beso, si luego, bueno, luego estarás con él, lógicamente, pues un beso para los tres, tú diré el original, yo también, yo también soy perruna, me alegro mucho, a mí los animales me gustan mucho, además es que los perros, mis perros es que son, son mi familia, son mi vida, son mi alegría, y vamos, es que fíjate, me asustó, saliendo que estaban en casa, que no le veía al grande, digo, ¿dónde está el grande? ¿dónde está? Que lo tenía ahí escondido, escondidito en la cocina, bueno, pues, ¿cuánto tiempo llevamos? ¡Oh! Una hora cero siete, ¿cómo se pasa el tiempo? Qué bien me lo paso, con todos vosotros, ese lo tengo, me dice, qué rico es, supongo que el de Kelly Kales, que es el último que he enseñado, ¿no? O de Guttal, no sé, este a mí me parece, a mí el de Sos de Guttal, es que el de Parfum, cuidado, ¿no? Porque hay o de, Toilet y eau de Parfum, bueno, son los dos, pero a mí, personalmente, me gusta más este, este me parece, un regalo, de los dioses, vamos, me parece maravilloso, magnífico, una belleza, el Kelly Kales, ¿verdad? Es que es una belleza, oye, pues que os voy a dejar ya, un minuto a cero ocho, porque si no, luego YouTube me va a decir, te pasas, te pasas mucho, subiendo, subiendo, porque como no sé exactamente cuánto tienen que durar los directos, en fin, compartid por favor mis vídeos, es la única manera de que YouTube nos dé un poquito más de visibilidad, si esto crece, yo sigo, y si esto no crece, pues llegará un momento que diré, no me quieren, pues si no me quieren, nada me pasa nada, seguiré perfumándome, tenéis que probar esto, tenéis que probar este bellezón de aroma, porque me chifla, es que es tan elegante, tan bonito, tan, tan, tan fresco, da una sensación de me voy ya a la playa, me voy de verano, me voy a Córcega, Nanu, Chave, hola María, mi que lindo verte, Nanu, que me estoy yendo ya, muchas gracias por entrar un ratito, vale reina, pasa un feliz tarde, con mucha alegría, y hasta la próxima, un beso, Elma, un beso a todos, muchísimas gracias, por vuestra atención, compartid mis vídeos, suscribíos al canal, manita arriba, y comentadme aquí abajito, lo que queráis, chao, hasta otro día, gracias, chao, adiós,